No basta con el retiro del plantón magisterial para que el centro histórico regrese a la normalidad, pues los gobiernos municipal y estatal deben retirar de manera inmediata los más de 200 puestos ambulantes que se instalaron en la zona, amparados por el magisterio. Afirmaron este domingo la presidenta de la Alianza Empresarial y Comercial de Oaxaca, Esther Merino Badiola, y el líder estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Onésimo Bravo. Aunque ambos dirigentes consideraron como positivo el comienzo del ciclo escolar, reiteraron que se trata de una victoria a medias, toda vez que en Oaxaca urge estabilidad social y económica. Y es lo menos que pueden hacer los profesores después de ya casi cuatro años, cuatro meses perdón, del plantón. Y pues no seguir dañando más a la educación, no seguir dañando más a la ciudadanía. Yo creo que eso es primordial el tema de la educación en Oaxaca. Pero bueno, en el tema del sector económico pues seguimos preocupados porque se va a seguir quedando el plantón que se está en el Zócalo y nos hace un plantón que está generando muchísimo daño a lo que es la ciudad capital. Asimismo, dijeron que esperan que el anuncio del magisterio de regresar a clases y aminorar su presencia en el Zócalo de la ciudad no sea una llamarada de petate, producto de una negociación con el gobierno ante la cercanía del 15 de septiembre. Lo que queremos que se retiren son los ambulantes, el comercio informal que está ahí, que es lo que genera también más pérdidas al comercio formal. Y creo que ahí tendrá ya que intervenir el municipio y el gobierno del estado para no seguir dañando más a la iniciativa privada. Y esperemos nosotros porque la verdad es que sí está muy dañada la economía. Me voy ahorita y tengo que regresar el 16. Esperemos que no se vea que fue un acuerdo del gobierno con ellos. Esperemos que verdaderamente sea un acto de voluntad de los maestros y de compromiso con los niños y que verdaderamente ya no se aparezcan a generar más daño a los oaxaqueños y a los niños. Yo creo que tenemos un grave problema que es el ambulantaje, que es el que ha abundado en todo lo que es el Zócalo. Yo creo que la representatividad que se tiene de maestros en ese plantón es mínima, pero el que sí está causando mucho daño es el tema de los vendedores ambulantes que han abundado y que están ahí en el Zócalo. Yo creo que ahí es donde ya el municipio tiene que empezar a hacer su trabajo para que se libere completamente el Zócalo. Según los acuerdos emanados de la Asamblea Estatal de la Sección 22, los maestros que desde el 22 de agosto se habían negado a acatar el comienzo del ciclo escolar cumplirán con el proceso de inscripciones entre lunes y martes con el objetivo de comenzar el curso este miércoles. Asimismo, acordó cambiar la modalidad de lucha. De esa manera, solo 20% de su membresía seguirá participando en sus movilizaciones en Oaxaca y 10% acudirá a las movilizaciones de la Ciudad de México. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.